Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este les voy a dar un recorrido por el Jardín Santiago, ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México. Los invito a que me acompañen hasta el final del video, comenzamos. Como les mencioné en un inicio, les voy a dar un recorrido por el Jardín Santiago. Este se encuentra en Tlatelolco, en la Ciudad de México, y es uno de mis lugares favoritos, así que pues decidí mostrárselo a todos ustedes. Este sitio pues tiene bastante historia. Hace muchos años atrás había algo de ferrocarriles, la verdad no recuerdo muy bien qué, no sé si era una estación o algo así. Posteriormente se convirtió en un jardín que le pertenecía al colegio del Santiago de Tlatelolco. Y finalmente en 1960, Santiago Pani, si no mal recuerdo, lo toma para que formara parte de un conjunto urbano. Y es así como se convierte en Jardín Santiago. Este es uno de los cuatro accesos al jardín. Vean. Jardín de Santiago. Lo que ustedes ven en el fondo es un monóptero de 12 columnas. Está muy bien. T外licher ese than Olazín сам. ¿Cómo estás un ilegalillo? Mira el jardín donde te voy a dejar Gracias por ver el video Dentro de esta pieza arquitectónica está la siguiente inscripción Y dice Aquí ponemos y asentamos en la forma que hallamos la laguna grande Como atijereada, sus olos como plata y brillantes como el oro Tan fragante y olorosa Donde fundamos nuestro pueblo de Tlatelulco Fue extraído de la ordenanza de Cuauhtémoc de 1523 Un dato muy muy interesante Es que este jardín es muy similar O es, se podría decir que la hermana de la plaza de San Marcos en Aguascalientes Este lugar la verdad es que está alejado del ruido, del caos Así que si uno quiere paz y tranquilidad Pues puede venir aquí Si tienen la oportunidad de venir Vengan ¡Vamos! 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 El jardín está rodeado por una barda perimetral que está elaborada de cantera rosa. El jardín está rodeado por una barra de cantera rosa. El jardín está rodeado por una barra de cantera rosa. Qué bonito, ¿no creen? Un vestigio del colegio del Santiago de Tlatelolco, del que les mencionaba hace unos instantes, es esta cruz atrial. ¿Y qué creen? Tiene aproximadamente 400 años. Adiós. Adiós. Si se han dado cuenta, pues hay muchas personas... Descansando, platicando con algún amigo, familiar, pareja y otros tantos corriendo, haciendo ejercicio. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vean cómo está esta palmera. Gracias. Gracias. Es pequeño el jardín, la verdad. Pero vale la pena estar aquí. Gracias. 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 Adiós.